Mucha tensión, mucho nervio, un momento magnífico del fútbol. Se prepara para patear el primer penal, quizá el más importante. Allí va, se adelanta, tiró, gol, gol, primer disparo adentro. Lo vi muy seguro desde que apoyó la pelota en el punto penal. ¡Viene el disparo, gol! ¡Qué bien aguantó la presión! Allí se prepara para el segundo penal. ¡Allí va, pegó en el palo! ¡Pegó en el palo! ¡Palo, palo, palo, bonito palo es! Ahí se acerca el segundo pateador. ¡Se adelanta! ¡Afuera! El remate se va desviado. Allí se va acercando el tercer pateador. Allí va, se adelanta por el penal, ¡gol! ¡Magnífico remate! El arquero fue para el otro lado. Allí va, afuera. El arquero se había tirado para el otro lado. ¡Aguanten, corazones, aguanten! Si lo mete, amplía la ventaja en dos. ¡Tiro! ¡Atajo el arquero! Todo es del arquero. Se queda con la pelota el número uno. Se viene el cuarto tiro desde el punto penal. Allí va, se adelanta, ¡gol! El arquero para un costado, la pelota al otro. Ahí viene el último de los cinco pateadores designados. Hay situación complicada para el arquero. Allí va, arremata, ¡gol! La puso junto al palo izquierdo del arquero. No quisiera estar en el lugar de este jugador. Siloerra pierde el partido. Palmeiras está obligado a marcar para seguir con vida. ¡Gol! Allí va, remata, ¡gol! Estaba obligado y vuelven a respirar. Ahora patearán un penal cada uno. Hasta un desempate. ¡Gol! Así se patea un penal, señores. Ya no hay margen de error. No puede fallar este penal. ¡Gol! Allí va, se adelanta, obligado a marcar. ¡Gol! Con el alma lo grita, con el corazón. Sigue con vida. ¡Qué momento, amigos del fútbol! Llegamos al séptimo penal de la serie. Pateó con mucha convicción. Era muy difícil de atajar. Palmeiras tiene que meter este penal para seguir en carrera. ¡Ese penal fue el que definió el partido! ¡Se ha terminado! Ningún equipo bajó los brazos en el tiempo extra. Así que hubo que ir a la definición desde los 12 pasos para encontrar un ganador. Más allá de haber...